Bueno, veíamos recién al primer ministro británico, Rizzi Zunak, reunido con los militares, ¿no? Pero vamos a ir más a los detalles de su reunión con el canciller alemán, con Olaf Scholz, justamente para ver qué fue lo que pusieron sobre la mesa, qué trataron. Ambos forman parte de distintas alianzas internacionales en las que concurren sus países, pero en este caso lo que buscaron fue profundizar sus vínculos en defensa y seguridad, pero ya de forma directa. Los dos anunciaron planes para desarrollar sistemas de artillería sobre ruedas de obús de 155 milímetros con control remoto y discuten la colaboración en proyectos energéticos, incluida la inversión energética alemana. El Reino Unido y Alemania, como les decía, están estrechamente alineados en cuestiones que incluyen el apoyo a Ucrania, pero hasta ahora han optado por cooperar a través de los foros de la OTAN y el G7, en lugar de fortalecer los lazos bilaterales. Ambos países abrirán un nuevo capítulo en su asociación, según lo que afirma el primer ministro británico, quien dijo anteriormente que aumentaría el gasto en defensa al 2,5% del PIB anual para el 2030. El Reino Unido y Alemania son potencias europeas. Esto, de hecho, lo afirmó en un comunicado. Juntos somos más fuertes, ya sea defendiéndonos de la agresión rusa o impulsando el crecimiento económico y el avance tecnológico. En este momento peligroso para el mundo, el Reino Unido y Alemania están juntos para preservar la seguridad y la prosperidad en casa y en todo nuestro continente. Esto fue lo que expresó en las últimas horas respecto a este encuentro Rishi Sunak, quien también estamos viendo en pantalla, que es el primer ministro británico, luego de su encuentro con Olaf Scholz, el canciller alemán. ¡Gracias!